Saludos, bendiciones, Ramón Torentino. Señores, miren esto. Esto es algo totalmente preocupante. Y es un comentario que tengo que hacer lo que... Hasta con cuidado, pero no me voy a callar. Esta vaina que está sucediendo en las calles, en las avenidas de la República Dominicana es algo totalmente preocupante. ¿Por qué digo que es preocupante? Porque miren cómo a esa joven que tuve que tapar el rostro le dan totalmente una pedrada en la frente. Eso sucedió en las Núñez de Cáceres porque un limpiavidrio le fue o le limpió el vidrio porque aunque usted diga que sí o no, o ellos como quiera lo limpian, esta joven le dijo que no, que no tenía dinero y el muchacho coge un bloc y le da directamente en la frente, abriéndola totalmente ahí. Entonces, señores, yo le voy a decir algo y lo voy a decir con toda honestidad. De 40 jóvenes de esos que están en la calle, lo digo con honestidad, de 40, 38 están en droga, son crackeros y marihuaneros. Son estos que cuando tú abre el vidrio para darle los 5 mil, perdón, los 20, los 50, los 25 pesos y usted tiene un celular cerca, le mete la mano y se roba el celular. Entonces, nuestras calles están totalmente inundadas de estos supuestamente limpiavidrios que en su gran mayoría son ladrones y yo lo vengo diciendo que va a suceder una vaina, mirenlo ahí. En una ocasión, no hace mucho, porque eso hacen a las mujeres, una mujer no quiso que le limpiaran el vidrio, lo limpió como quiera, el tigre le está tocando, la mujer baja para decirle, mi amor, te dije que no tenía menudo, cogió el trapo, porque es trapo con que ellos usan para limpiar los vidrios y se lo lanzó en la cara con todo y agua sucia, repito. La cogió y le mojó la cara completa. Entonces, mira ahora lo que tenemos ahí. Y yo tengo la foto original, le abrió la frente de un blosazo que le pegó en la cabeza, simplemente porque la joven dijo que no tenía dinero para pagarle, porque además la joven se había negado. Señores, estamos viviendo totalmente unas zozobras de delincuentes. Ramón no habla así. Bueno, habrán dos que sí lo están haciendo para sobrevivir, pero la mayoría de ellos, en su gran mayoría haitianos también, que tú no te puedes parar en un semáforo que es totalmente acosado. Míralo ahí donde está. Hoy se le preguntó a la querida, mi amiga, la alcaldesa Carolina Mejía, y parece que van a tomar medidas. Ustedes se recordarán como en el 2017, yo creo, donde un hombre mató de un disparo en la cabeza a un también limpiavidrio. ¿Quién va a querer matar a alguien? Porque te ofenda por limpiar los vidrios nadie. Pero como hay que depender cómo tú sales de tu casa. Y si tú sales de tu casa totalmente enojado con tus hijos, con tu esposa, o debe la factura, o te cortan la luz, o tiene un problema en tu trabajo, te llamaron para allá, y de repente tú sabes, con esa bomba atómica, alguien en la calle te habla mal. Lamentablemente no es la forma de reaccionar emocionalmente. Hay que tener control emocional, pero ese hombre le dio un disparo, y ahí se limpió las calles completas, volvieron otra vez a inundar las calles, y mira el resultado, donde a esta joven pues le dan un blozazo, un bloc en la cabeza, en la frente, yo lo tengo de original, eso se abrió así. Ahí ya yo la tengo pues, le hice un poco Photoshop, y también ustedes pueden ver el enunciado. Hay que tener cuidado. Mírenlo ahí donde está la consecuencia que yo vengo diciendo. Estos limpiabidrios, lo que son en su gran mayoría delincuentes, y me perdonan. La mayoría son piperos, claqueros y marihuaneros. No lo estoy entrando a todo. A todos no estoy entrando en un mismo zapato, pero lamentablemente eso va a traer consecuencias para los que sí pueden vivir de eso, y para los que son delincuentes. Saludos, bendiciones.